Fanáticos de la Lucha Libre, bienvenidos a esta su página, esto es Lucha, este que te habla es Jay Sánchez Y a mi lado se encuentran dos productores bien famosos en Puerto Rico, el Dr. Rodríguez y don Félix Matías Nos encontramos en Unidos por el Rey, en el Coliseo de Vega Baja Es un malo evento y quisiera saber las expresiones de cada uno, pero primero voy a ir con el Dr. Rodríguez Para que me digas que podemos esperar del evento de hoy Bueno primero gracias a tu Lucha por primera vez, estamos aquí a través de tu plataforma Ya estamos aquí en Vega Baja, Puerto Rico, es cuestión de horas, la mejor manera de honrar a Chiquistar es con tu presencia aquí Estamos en Vega Baja, ustedes saben donde estamos haciendo Unidos por el Rey Y la mejor forma de ayudarte para Chiquistar ese legado es usted llegando aquí a Vega Baja Don Félix, como se siente un evento sumamente emotivo, porque se trata del Rey de la Lucha Libre Chiquistar ¿Qué podemos esperar de un evento como el de hoy? Primero que nada, gracias a Dios que nos permite ser Unidos por el Rey Y al decir Unidos por el Rey, allí va a haber diferentes compañías, diferentes promotores, los que deseen estar allí Allí no es cuestión de marcas, nombres, es cuestión de poner a Dios primero Y claro está, aquí tenemos que todos ponerle las vendias de que ese señor Chiquistar, nuestro hermano amigo, va a mejorar de salud Y la contribución que usted lleve, el cariño que usted lleve, lo demuestra estando allí Hoy, ya mismo en unas horas, en dos o tres horas, estaremos abriendo las puertas a las tres de la tarde Para que usted esté compartiendo el Meet & Greet y todo va a ser excelente Pase una tarde, llévese a su hijo, allí va a estar el payaso Tatín Va a estar, para que se entretenga usted y lleve a sus nenes La vamos a pasar de show Y claro, dándole primero, y terminando como empezamos Dándole las gracias a Dios Sin Dios no podemos hacer nada Y lo vamos a hacer Añadir algo, Chiquistar tiempo Ha estado en muchas actividades benéficas Yo creo que es el momento Hay muchas empresas aquí en Puerto Rico Independientes Y gente, la familia de la Lucha Libre es grande Árbitros, luchadores, fanáticos Hoy es el día Todos aquí a Vegabaja, es cuestión de horas La mejor manera, lo que es por tercera vez Así que está esto, su presencia, aquí en Vegabaja Tremendo, tremendo Lleguen aquí al Coliseo de Vegabaja Recuerden que la Lucha Libre de Acción Y esto es Lucha